¡Ah! ¡Que estáis ahí! ¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos al especial 2000. Pues... pues sí, amigos y amigas. Ya somos más de 2000. ¿Qué os parece? Estoy aquí preparándome, poniendo un poco guapo. Bueno, lo que puedo tampoco puedo hacer milagros, ¿vale? Para vosotros y para vosotras. Me estoy poniendo un poco guapo y ahora me voy a la ducha porque es el especial 2000 y... os lo merecéis todo, ya lo sabéis. ¿Eh? Bueno, pues sí. Esta es mi maquinilla, ¿eh? Con la que me recortó la barba del Tito Cry para estar listo. Aunque no soy ningún profesional. Igual algún día me tengo que buscar un barbero de confianza, ¿vale? Que también se tendrán que agarrar la vida a ellos. Y aquí tienen mucha barba con la que trabajar. ¿Vale? Vamos a recortar un poco por aquí. Y bueno, pues... también... ¿Qué deciros? ¿Qué deciros, amigos y amigas? Un momento que igual os molesta un poco el ruido, ¿verdad? De la máquina. Pues sí, pues sí, amigos y amigas, es el momento, ¿vale? De celebrarlo juntos. 2000, 2000 subs. 2000 subs, ¿qué es? Bueno, más de 2000. Me levanto esta mañana, he venido al canal, como siempre, a ver vuestros comentarios que son una maravilla, ¿vale? Y he alucinado. He alucinado, amigos y amigas. He alucinado. Más de 2000. Ayer éramos 1900 y esta mañana más de 2000. ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Que ya viene el verano, ya se acerca el verano. Tengo ganas de no llevar tantas chaquetas y que me muero de calor, la verdad. Y enseñaros algunas de las camisetas pues del SWAT y estas cosas que nos gustan, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que hay por ahora, amigos y amigas. De verdad, muchas gracias. Namasté. Y bueno, me habéis pillado aquí en medio de mi preparación. Me voy a la ducha, ¿vale? ¿Eh? ¿Sin gafas? ¿Con gafas? ¿Eh? ¿Sin gafas? ¿Eh? Bueno, nos vemos después de la ducha, amigos y amigas. Y seguimos con el especial 2000, ¿vale? Os tengo aquí. Aquí os llevo, amigos y amigas. Muchas gracias. Sois los mejores. Y encima ya viene el Ghost Recon. Ya está. Bueno, que viene, ya viene. Ya está. Ya está aquí el Ghost Recon. O sea, seguiremos con el de División, Andromeda, South Park. Y quién sabe, quién sabe. Más especiales. Todo depende de vosotros. Aquí os llevo. Bueno. Y bueno, amigos y amigas. Esto ya no es el Crank's en pelotillas. No, no, no. Esto es para mayores de 18 años. ¿Vale? Esto ya en otra ocasión. Amigos y amigas, ¿quién sois los mejores? Vosotros. Hasta ahora. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, amigo o amiga, suscriptor o suscriptora! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, amigo! O sea, ya esta canción aquí en medio del especial 2000 para felicitaros el cumpleaños a todos los que sea vuestro cumpleaños ahora o durante el año. ¡Nos vemos ya! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Denomino a este planeta ¡El planeta Kraytseglar! ¡Eh! Que no se me vea ahí con el eso Buenas amigas y amigas Y hoy quería presentaros en este especial también A Scali Mi gatita, mirarla También está aquí, por supuesto Lupita, que no puede estar un segundo Lejos, y quien más está aquí Está también Pelusa ¡Ay mi Pelusa! Y la gata ya se ha ido Bueno, pues esa es la Scali, amigos y amigas Y que puedo deciros, muchas gracias Por ser ya más de 2000 en la familia Todo gracias a vosotros ¡Y pum pum! Lupita, la de en medio, Pelusa de adelante Y Chispa la de atrás ¡Pum pum pum! Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de nuevo En la nave nodriza En el punto puesto de mando de Kraytseglar aquí de mi canal Donde grabo todos los vídeos Para compartirlo con vosotros, ¿verdad? Aquí tenemos el Hall of Fame Los pósters Igual añade un póster aquí Para que no se vea la estantería ¿Vale? De South Park Que sabéis que se me quedó por poner Pero no sé, no sé, no sé Pero bueno, como siempre Los especiales también me gusta Dedicarlos, agradeceros de verdad De corazón Que forméis parte de la familia Que me estéis haciendo Feliz cada día Cada noche Al levantarme Que nuestra familia No pare de crecer Y que Seamos capaces de No sé De llevar un mensaje De felicidad Alegría Y de paz A todo el mundo De que seamos Muchísimos Ahí 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 Toda la peña Feliz A saco Y poco más Poco más Voy a Ahora que lo pienso Voy a enseñaros una cosa Que Quiero integrar dentro de poco En el canal ¿Vale? Igual hago un unboxing De esto Que es un croma ¿Vale? Estoy aquí Estoy aquí La cámara Es que la he movido Estoy aquí Es un croma Ya sabéis Pues una tela verde ¿No? Que usamos de fondo Para poner el fondo Que queramos Y no sé Si hacer un unboxing Sobre el croma Y así probándolo Seguramente Sí que lo haré Lo haremos un unboxing Lo pondremos Y iremos al programa Y probaremos un par de cosas En el unboxing Para intentar Traerlo al canal Porque siempre intento Mejoraros vuestra experiencia ¿Vale? Que nos lo pasemos genial juntos Y pues intentar Traer cosas nuevas Que también me gusta a mí Probar de todo Ojalá pudiéramos probar La realidad virtual Y a lo loco A lo loco A lo loco Yo lo veo Yo lo veo en un futuro Con la realidad virtual O con los hologramas Aquí Tener aquí a los subs Y hacer visitas a los subs Y todo eso Bueno Locuras Locuras amigos y amigas También habéis conocido a Scali ¿Verdad? No sé Habéis visto un poquito más De mi vida Y es lo que quería Porque agradeceroslo Como he dicho antes Os lo merecéis Me hacéis feliz Me hacéis feliz De verdad Y no me hacéis feliz a mí O sea Me hacéis feliz Siendo vosotros felices Entonces Eso me rebota a mí Y yo soy feliz Viendo los comentarios Que os reís Que os entretienen las cosas ¿Vale? Que somos felices juntos Nos lo pasamos bien Pues adelante Adelanto Que no me saquéis de aquí Ni con agua caliente Como me enganche Y ya me tenéis enganchado O sea que Aquí para siempre Con vosotros Amigos y amigas Muchas gracias Por compartirlo Con vuestros amigos Vuestras amigas Vuestra familia ¿Vale? Que cada vez seamos más De verdad Se agradece Y que Todos esos comentarios De esos dedos arriba Que me dais Y poco más Amigos y amigas Aparte de un poquito De por aquí Y un poquito De por allá Que no se me olvida No se me olvida Yo creo que ya tengo Todo lo que quería regalaros Y quería hacer Un sorteo ¿Vale? Porque tengo Bueno ya lo sabéis Es el Ghost Recon Futures All de edición Deluxe Para vosotros Pero me he puesto A mirar lo de los sorteos De Youtube Y no se que Y hay programas Que te buscan Por comentarios Pero claro A mi eso no me vale Yo creo que sea Un sorteo Entre todos mis subs Entonces seguramente Lo que haré Es buscar un programa Que me deje Poner un número aleatorio Pero tengo que verlo Primero bien En las bases de Youtube Si me dejan Si no me dejan Porque esto que es A mi no me dejan Hacer lo que yo quiero Yo quiero hacer eso ¿Vale? Yo quiero coger Un programa Que me diga Un número Del 1 Al 2000 y tanto O del 1 Al 800 millones ¿Eh? Como me molaría Eso si que me molaría Hoy yate Hoy yate Pum Al Bueno Ya 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 paro Ya paro Vale ¿Qué os decía? Ah si pues eso Quiero coger un programa Que me diga Un número del 1 Al momento que hagamos El sorteo Los que seamos Si si Yo no soy No Socorro Es que soían las sirenas A saco de la policía ¿Vale? Y seguramente venían a por mi Pero Me he camuflao Soy un ghost He hecho así No me veis No me veis Y eso Cogeré un programa Que me diga un número Del 1 al tal Tengo ya una mano inocente Que se llama la mano de Sigi De una amiga Que le dará al botón Y parará en el sub En el número que sea O nos dirá el número random Igual seguramente Cogemos Que nos dé 3 números Bueno Eso es muy complicado Y la suma De entre ellos Que nos dé el número del sub Pero para eso Tendríamos que tener mucho más sub Porque si nos da un 2000 O un 1900 No podemos sumarlo a 1900 Porque nos quedamos sin subs Por ahora O sea que nada Le daremos Y el número que salga El número 800 Pues pum El número 800 Sub El número 800 Yo diría Sabéis que en la cuenta de Youtube Yo tengo ahí todos mis subs Y puedo ordenar las páginas Uy se vuelven a enlocar las perras Eso es que están contentas De que compartamos este juego En edición deluxe Con vosotros Y eso Ahí me saldrá la lista De todos mis subs Y yo podré ordenarlos Pues cuántos hay en cada página 10, 20, 30 Vale pues 30 Pues calcularé Pues en la página tal El número 8 Es el sub 800 Pum Y lo anunciaremos En ese mismo vídeo Pum Has ganado el deluxe Pum 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 Te diré que te pongas en contacto conmigo Vale Me daré un mail especial para eso Y si no se pone en contacto conmigo En el plazo de Pongamos 15 días Yo creo que será bastante El sub 800 Yo intentaré también ponerme en contacto con él De alguna manera Poniéndolo en Twitter Y poniéndolo tal Pues si en 15 días No nos han dicho nada Pues volveremos a decirle A la mano A la mano inocente Que le vuelva a dar al botón Y así, así, así Hasta que alguien se lleve La deluxe edition Del future Del gore con future soldier Que es un juegazo O sea Antes del gore con willands Ese es el juegazo Del gore con bueno Que está muy guapo Ya lo veréis si os toca Y un poco más Agradeceros todos estos Pum Vale, perdonad Pero es que como os he dicho Limpio un poco el cuarto Y tengo la cámara un poco movida Y ahora no sé dónde lanzo los códigos Pero Allí va Pum Vale Ahí lo tenéis Y yo creo que ya están Todos los códigos Que quería regalar Espero no dejarme ninguno En el tintero Por si acaso vamos a Pum Ia Pum Vale Y si no hay códigos Sobrantes ya Pues pondré una explosión No os preocupéis Bueno amigos y amigas Como siempre Os lo agradezco de corazón Espero que os haya gustado Este especial 2000 subs Espero que nos veamos En muchos más especiales Y de verdad Os llevo en el corazón Estoy ahí para lo que queráis Gracias Espero que os lo paséis Muy bien con mis vídeos Y nos vemos en los próximos vídeos Me cuadro ante vosotros Amigos y amigas Hasta la próxima Gracias por ver el video